Soy yo de nuevo feliz día de pascua y hoy voy a arruinar de pardo marina chico bestia y pinky robando todos los huevos jajajajajajaja Oh no los huevos de pascua están perdidos quien pudo haber hecho esto jajajajajajaja Robo todos los huevos de pascua ¿En serio Jeffy? ¿Intentaste robar los huevos de pascua? Vámonos Jeffy hoy tienes el día del castigo Primer castigo darte un golpe Segundo castigo todos los cuatro le peguen Tercer castigo que Birdecat te aplaste Cuarto castigo eliminar juegos android Y el último castigo es castigarte Estás castigado por el próximo año de pascua Vete a tu habitación Muñeco pendejo idiota que se pega el pañal ¡Aaah!